15 guriseas estúpidas La Coca-Cola era originalmente verde y tenía cocaína Una especie de Hull líquido Una persona común ríe aproximadamente 15 veces al día Soy más feliz que la media ¡Idiota! Los humanos y los delfines son las únicas especies que practican el sexo por placer Nadar entre delfines ya no es romano Si le quitas los bigotes a un gato, pierde su equilibrio y no caminará bien Si se lo quitas a Aznar... Bueno, ya sabemos cómo ha quedado Aznar ¡Hippo, monstruo, esquipeda, filifobia! Es el término para describir el miedo hacia las palabras largas El acuñador del término es un irónico, hijo de puta Desde que nacemos hasta que morimos nuestros ojos siempre son del mismo tamaño Como mi pene Los zurdos viven en promedio nueve años menos que los diestros ¡Sopo rebelde, hijo de puta! La memoria del pez dorado dura tres segundos Por eso se asombran tanto cuando ven a un humano El más rápido en el acto sexual es el chimpote Tres segundos tardan en llegar al orgasmo ¡Comprobado! El pez dorado y el chimpancé son la pareja perfecta Ejaculación precoz sin represalias Los búlgaros dicen sí moviendo la cabeza de lado a lado Y dicen no moviéndola de arriba abajo Por eso tengo tantos problemas con las prostitutas búlgaras Mamada por cinco pavos El gramo de oro se puede expandir hasta 20 kilómetros El gramo de coca te puede hacer correr más Colpearte la cabeza contra la pared consume 150 calorías por hora ¿Para qué hace rienta? Microsoft gasta más tiempo atendiendo a sus usuarios con problemas que produciendo sus programas Ahora entiendo el puto Internet Explorer La gente rubia tiene más pelo que la gente de pelo oscuro Pero son más gilipollas Las orejas humanas crecen a lo largo de toda la vida Es como el feminismo crece inversamente a su utilidad